Maestros de la Escuela Primaria Adelina Martínez Chablé de la Villa Ocuilzapotlán alzaron la voz contra la directora Hermelinda Montejo Sánchez, a quien acusaron de haberlo sacado de la escuela y además buscar que no se les permita laborar en otros lugares. Los docentes aseguraron que Montejo Sánchez se ha valido de un grupo de padres de familia para seguir en el cargo, a pesar de que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación determinó en fechas pasadas cesarla del mismo, precisamente por las quejas de los empleados del plantel educativo. Por este conflicto, un grupo de personas optó por cerrar por más de cinco horas la carretera federal Villahermosa Frontera y finalmente no permitir a los maestros ingresar a su centro de trabajo. En respuesta, los docentes encabezados por Leonel Córdoba Marín dieron a conocer que la problemática que viven con la directora se debió a una situación de carácter laboral, en la que no fue posible lograr acuerdos para superarlo, ante el acoso laboral, abuso de autoridad y mal manejo de esta. Precisamente, por esas razones las autoridades educativas ya habían tomado acciones contra la directiva, pero tras los hechos ocurridos, ahora son los maestros los que han sido separados de sus cargos. Córdoba Marín aseveró que esta denuncia no la hacían como miembros de algún sindicato, sino como parte de una planilla laboral. Son víctimas de linchamiento, incluso por personas que no tienen nada que ver con el sector educativo. Por ello solicitan a la intervención tanto del gobernador Arturo Núñez Jiménez como la del secretario de Gobierno César Raúl Ojeda Subieta y del propio secretario de Educación Rodolfo Lara Lagunas para que atiendan la problemática que están viviendo, ya que actualmente se encuentran separados de sus cargos. Con información de María Albert Hernández para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.